Y hoy en Guía del Éxito tenemos a una cantante y actriz muy querida por todos los venezolanos Y ella es Florian Marquez, bienvenida, ¿cómo estás? Mi amor, encantada de estar aquí en esta Guía del Éxito, de verdad, complacidísima por la atención con la que he recibido y me han recibido aquí Honor, a quien honor merece, tan bella Sinceramente, mira, bueno, vienen de una familia y contándole también a toda Latinoamérica de artistas Tu mamá era una gran pianista Mi hermano, sí señor, el famoso Rudy Marquez Exactamente, pero curiosamente, como la mayoría de los artistas que vienen de familias así Tú no empezaste en el mundo musical de niña, sino ya en la edad adulta ¿Por qué ya después de pasados los años quizás decides entrar en el mundo musical con los boleros? Estos boleros que nos llenan de vida, cuéntame un poquito por qué Mira, la verdad es que fue una cuestión absolutamente circunstancial Yo estaba el día de mi cumpleaños, un 11 de febrero de 1987 En un restaurante, me llevaron unas amigas, un restaurante que se llamaba El Parque Un restaurante sumamente famoso aquí en Caracas Y había una hora de aficionados a las 5 de la tarde Mis amigas me llevaron a ese restaurante porque yo estaba pasando un momento muy difícil Y me hicieron cantar en esa hora de aficionados Había un karaoke, ¿no? No, 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 era música en vivo, absolutamente, con un grupo musical que era conocidísimo aquí en Caracas y en muchísimas partes Y me pidieron que cantara, y yo canté Y canté, te voy a dar un pedacito de la canción que canté Es por casualidad que fue Ahora que, ahora que soy libre como antes ¿Qué puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste? Pero, bueno, canté mi canción, me fui para la mesa donde estaba mi amiga que me había llevado Y los dueños del restaurante, el parque, ¿cómo se llama? Enrique Ciso y Ligia Peo Se acercaron a la mesa y me dijeron ¿Por qué tú no te quedas aquí contratada cantando? Pero te lo juro, mi amor, yo no, jamás en mi vida, jamás Yo pensé que yo iba a ser cantante, ni muchísimo menos Lo que sí pensé en ese momento fue que dije, ¿y por qué no? Pero pensando que me iba a ganar un realito que me caía muy bien Hoy por hoy, en tu presente, ¿estás conforme con la mayoría de las decisiones que tomaste en tu vida? Absolutamente, tanto buenas como malas ¿Qué aprendes de las malas experiencias, por ejemplo? Bueno, tratar de no repetirlas Pero tú sabes que el hombre siempre se atropieza de repente con la misma piedra, ¿no? Pero no importa, yo estoy absolutamente complacida con la vida que he llevado Y absolutamente agradecida al soberano, supremo, maravilloso Dios Que me ha dado la oportunidad de saber todas las etapas de mi vida Lo que han sido y cómo las he llevado adelante Acabas de tocar la parte ya un poco más espiritual, ¿no? Por supuesto que crees en Dios ¿Cómo te conectas con ese ser superior en tu día a día? Mira, constantemente estoy conectada porque yo pienso... Yo no creo en Dios, yo creo en un ser supremo Creo en la bondad que me puede rodear y la percibo, la percibo muchísimo ¿Qué valor le das a lo espiritual en tu vida? Mucho, mucho valor Porque gracias a todo ese valor espiritual y valor moral Que se me ha inculcado desde que era una niña Pues hoy soy lo que soy La mujer que ha recorrido la vida de la forma que la ha recorrido Y bien además Y qué importante, ¿no? Esos valores que te siembra la familia desde pequeños, ¿no? ¿Qué haces día a día también para ser mejor persona? Mejor madre, mejor profesional, mejor Floria Márquez Mira, yo trato de hacer el bien Empezando por la casa Empezando y por supuesto con todas las personas que me rodean Trato de hacer lo que me nazca del alma Ser agradecida todo el tiempo Ser lo más... internamente más pura que pueda ser No es que soy un angelito del Señor que tiene alita No, todos los seres humanos tenemos nuestras cosas buenas Exactamente Nuestras virtudes, nuestros defectos Exacto, pero sí creo, como creo mucho en la justicia En la justicia absoluta Entonces trato de ser justa para con los demás Para que sean justos conmigo ¿Qué sentimiento te identifica? Digamos, ¿cuál sentimiento es tu motor de vida? La bondad La bondad Precisamente Sí, ese es mi motor de vida El amor, el amor El amor me la da la gente toda Toda con la cual constantemente uno tiene la conexión en este momento Que en este salón tenemos Una conexión mágica Una conexión linda de personas Que tú estás sintiendo la energía sabrosa, la energía pura Eso se siente, eso se percibe Nosotros mismos construimos nuestro destino ¿Tú crees que eso es así? ¿O crees que es el azar? Creo en las dos cosas Creo, si el destino existe Pues creo en el destino Que el azar existe un poco Pero también la lucha y la forma como tú enfrentes las cosas Pues te llevan adelante o no Claro, para alcanzar tus metas Tienes que estar preparándote día a día para alcanzarlas Y un poquito de suerte no está más Pues la suerte tiene que acompañarte, por supuesto Pero hay veces que, y siempre lo digo Hay momentos en que uno quisiera hacer cosas Quisiera que se dieran cosas Pero resulta que no era No era el momento o no tenía que ser Y entonces, como yo soy una mujer de paz Yo me quedo tranquilita Y de eso te das cuenta después y hasta agradeces a Dios Qué bueno que en ese momento no obtuve tal o cual cosa Porque si no, no hubiese vivido otra cosa que también fue importante Tú dijiste al principio de este programa Que yo empecé un poco tarde Con la cuestión artística Artística Florian Márquez Florian Márquez, artista Resulta que yo no lo imaginaba No lo pensaba Y resulta que tenía que ser ¿Por qué tenía que ser? Porque estaba escrito Si yo no lo hubiese aceptado No hubiese pasado nada Si yo no hubiese hecho una cantidad de cosas En ese aceptar el ser cantante No estuviese aquí 30 años después Haciendo este rico programa Así es En la próxima parte vamos a tener a Florian Márquez Con Oliver Rosales Ocampo Pero para despedir este segmento ¿Sabiduría o riqueza? Sabiduría Sabiduría Ya venimos con más Continuamos en Guía del Éxito Y este momento mágico En este segmento del programa Vamos a presentar De una manera totalmente diferente A esta mujer bella Esta dama preciosa De Venezuela Que le rinde honor A ese título Del Éxito no tiene edad Es Florian Márquez Que la estaban viendo ustedes Con Alejandra Pulido Y qué mejor manera de decir que Hola Yo soy Florian Bienvenidos a este lugar A este programa Bienvenida dama preciosa Gracias mi amor Es un honor Recibirte en este cara a cara No con el apellido Ni con nada parecido Sino con el ser Al ser Como lo decimos siempre Con todos los invitados Con cada uno De nuestros especiales invitados Que no es casualidad Es causa Es casualidad Y nos encontramos En esta sincronicidad del destino Como lo dice el doctor Dipak Chopra Para brindarles a ustedes Un mensaje totalmente diferente Y aportar Ese granito De arena En ese crecimiento Verdadero Integral del ser Floria Márquez ¿A qué le tiene miedo Floria? Oye no sé No tengo De verdad miedo Específico No tengo No De verdad no los tengo ¿Qué significa para ti la vida? Ay un placer Necesitas más tiempo para vivir Siempre dicen los cantantes No No Mira yo he cumplido Con tantas etapas En mi vida Que yo digo que si me muero Ahorita me muero feliz Porque Pero que hace la otra mutada En el nombre de Dios No 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 Pero es algo real Simplemente Exacto Es una cosa que Tiene que suceder En algún momento No le tengo No le tengo miedo A la muerte El presente El presente De nuestro país O de todo De todo De todo Muy fuerte Muy fuerte Abrazas el presente Vivo el presente No pienso en el pasado Lo honras Lo honro Y además Lo disfruto Cuando lo recuerdo O lo lloro Cuando recuerdo Algunas cosas también ¿Qué momento de tu pasado Quisieras volver a vivir? Quiero O quisiera Volver A vivir Treinta años De mi vida Desde el año Ochenta y siete Hasta este momento ¿Qué pasó allí? Exactamente ¿Qué pasó allí? Supe Por circunstancias De la vida Que yo lo que soy En la vida Es artista Siempre digo Que los artistas Son los verdaderos Sacerdotes de Dios En la tierra Sin ofender ninguna religión Que también lo son Pero siempre digo Que si Dios Quiere comunicarse Con nosotros De una manera Íntegra Pura Genuina Es atrás del arte ¿Cómo te consideras Como canal Del Padre Eterno Cuando le transmites A la gente Tantas cosas Y la gente Te lo retribuye Como lo ha hecho Hasta el día de hoy? Mira De verdad Que esa Es una cosa Que yo pienso Que me ha dado La misión La vida El ser grande Que nos lleva El ser que nos protege El Dios todopoderoso Como tú lo quieras llamar También Como acabas de decir Me ha dado La oportunidad De saber Que mi misión En la tierra Es darle alegría A la gente Cuando yo me monto Sobre un escenario Lo disfruta Es como un templo Para ti Es un templo Para mí Yo con el permiso De producción Yo creo que mucha gente Quisiera hacer lo mismo En nombre mío Le pido permiso A todo el equipo De producción Porque voy a acercar Esta silla Que voy a estar Muy cerquita de Floria Para este ciclo De preguntas concretas Y respuestas concretas Una palabra Específica Que la asocias Con cada una de ellas Papá Se murió Una sola palabra ¿Con qué lo relacionas? Justicia Mamá Ay, amor Familia Unión Hijos Maravilla Éxito No No lo llamo Éxito Lo llamo Logro Amén Fracaso Pasa País Dolor Tierra La mía La mejor Dios Ser supremo ¿Cómo te visualizas En cinco años Floria? Ay Mayorcita Cantando Cantando Feliz ¿Hay algún aspecto Que no te guste de ti? El pelo ¿Lo cambiarías? Esa pregunta la tengo que hacer después ¿Lo cambiarías? ¿Cómo? Alguien por favor Que se ofrezca Si a ella no le gusta Una melena larga Quisiera tenerlo Pero te visualizo Me hubiese gustado Pero fíjate Pero qué bonito Qué sincero Si te pidiera en un minuto Yo a cualquier persona le digo Mira la cámara y en un minuto dale un mensaje a Venezuela Pero yo no te lo voy a pedir con palabras Floria disculpa el atrevimiento Un minuto ¿Qué le cantarías a Venezuela? Por amor Se han creado los hombres De la faz de la tierra Por amor Hay quien haya querido Regalar una estrella Por amor Fue una vez al Calvario Con una cruz a cuestas Aquel Que también por su amor Entregó El alma entera Wow Dicen que el tiempo es relativo Pero estos minutos Algunos se nos quedan cortos Pero contigo Estamos bien de tiempo Estamos bien de tiempo Porque de verdad Qué mensaje tan bonito Cuando nos encontramos seres como tú Para hacer algo Que ahora también le pido Que mire la cámara Para que con palabras Digamos Aunque sean unas cinco frases de motivación Para todos los que nos despertamos todos los días Con ganas de seguir adelante Con ganas de hacerlo mejor Con ganas de seguir apostando al éxito Sin miedo Con esperanza De logros De cambios transformacionales Y sobre todo emprendimiento Por favor Yo le pido a todos los venezolanos Y a todas las personas Que tienen la oportunidad de ver este programa Guía del Éxito Que tengan fe Fe en su sitio En su tierra En su país Nosotros como venezolanos Lo debemos tener Y tenemos que luchar por eso Por nuestra tranquilidad Por nuestra paz Por nuestra justicia Porque todos tengamos el espacio de vida En la tierra que vivimos Como es en este caso Venezuela Con la tierra que merecemos Tenemos que luchar por ello Y luchar no significa pelear Luchar significa Emprender Vamos a una pausa Desde La Paz Soñando con que un día Todos sin distinción de clases Credo, religión Criterios De cualquier índole O ideología Nos abracemos de nuevo Como lo que somos El carisma hermoso De ser venezolano Vamos y venimos aquí En Guía del Éxito Continuamos en Guía del Éxito De verdad que Aquí tenemos que sentarnos Y una de las cosas Que les pido a Dios Cada vez que voy a empezar Un programa es padre Toma mi cuerpo Úsalo Para que sea tu palabra Para que no entre el ego Para que no entre el intelecto Para que no entre Ese enmascaramiento Que se pone la gente Cuando estoy aquí Y tú sabes En Guía del Éxito No Aquí tenemos que estar Con ese poder de la palabra Integrando y uniendo Independientemente Que algunos te quieran acusar De lo que sea Simplemente Cada quien tiene su misión Como lo dijo Florian Mi misión es unir Conciliar Integrar Y para eso creo Que estamos haciendo este espacio Florian En este ciclo De preguntas concretas Fuiste de verdad Muy a fondo En la parte humana En la parte espiritual Sin ningún tipo de miedo Porque eso es lo que Expresas tu ser Cuando tú ves una persona Que tiene un sueño Un emprendimiento Ahora tantos cantantes Todo el mundo quiere cantar Es increíble Por las redes sociales Ver todo el mundo Quiere hacer su sueño realidad Uno quisiera tener una varita mágica Y decir Cúmplase 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 ¿Cómo te sientes tú Con estas nuevas figuras De la revelación musical Estos jóvenes ¿Qué mensaje le daría A tantos músicos Que te respetan En toda Latinoamérica? Mira, Oliver De verdad que Es una cosa Que yo pienso Que tienen que luchar Por lo que ellos creen Pero esa lucha Tiene que ser Con una disciplina Y con una Con una seguridad Hacia donde van No imiten a nadie Sean Ustedes mismos No imiten a nadie Cada quien es una persona Una Una huella dactilar Exactamente Es distinta Mira, aquí está Totalmente distinta Exactamente Cada persona Exactamente Entonces ¿En algún momento Sentiste cuando querías Alcanzar un sueño Que tenías que soltar la toalla Que querías dedicarte a otra cosa? Mira, es que Lo que pasa Yo le comentaba A Ángela Que yo Alejandra Alejandra Pero tú sabes que Yo te quiero compartir un secreto Yo Alejandra Lo voy a hacer público Cuando quiero que Alejandra Sea la más Chousera La celebridad Porque es la sencillez Lo genuino De Alejandra Le digo Alejandra Deja salir a Ángela La picardía de Ángela Y tú acabas de decir hoy Esa es Ángela Y sabes cómo se llama El otro yo ¿Sabes cómo se llama Una de mis hijas? Ángela Floria Alejandra Floria Alejandra O sea Alejandra de ella Entonces bueno Esa conexión que existe Y me preguntaba La cuestión de los Sobre los muchachos Y sobre las mujeres Sobre las personas Que quieren A seguir un sueño Síganlo Pero lúchenlo Porque Pero hay una cosa Sí que estoy Clarísima Pienso que estoy Clarísima Que cuando no se va a dar Algo Eso no se da Aunque lo luches Tienes que buscar Una alternativa Tienes que buscar Una alternativa Exactamente Tu vocación Mi vocación Era hacer Bailarina Y nunca lo pude hacer Porque mi mamá Se horrorizaba De pensar en eso Pero tuve la suerte Que en el camino Se me puso Y yo digo Que es Un regalo de Dios Lo que yo vivo Como cantante Es un cuento de hadas Vamos a recibir A una hada madrina Aquí en el programa Alejandra Pulido Y Ángela Pulido Si yo pudiera Entregarle a todo el mundo Lo que Dios Me ha dado a mí Si yo pudiera Sacarlo de mis entrañas Y entregártelas a ti Entenderían lo que vivo Lo que siento Y lo que me hace feliz Porque llega desde afuera Y se me mete muy dentro Y eso explota todo en mí Soy música Soy canción Bailarina de corazón Pero por sobre todas las cosas Mujer de profesión La vida me ha dado a mí Lo que yo nunca pretendí Y yo así lo recibí Soy llanto Soy poesía Soy derroche de alegría Porque Dios lo quiso así Y yo así lo recibí Y yo así se los entrego a ustedes En la vida ¡Wow! ¡Qué regalo tan bonito! Para que me hagan esa cobrancia ¡Bien palabras! Gloria, tú no te has dado cuenta de algo En este programa dijiste que en 1987 Tú descubriste Que ser artista te daba mucha felicidad Porque le entregabas esa felicidad Precisamente a las personas Pero déjame decirte que tú A donde quiera que vayas Si no estés en un escenario Le das esa felicidad a las personas Eres un ser extraordinario Gracias, mi amor Gracias, mi amor Y estas cosas que hacemos aquí Y siempre lo decimos No se trata de idolatrar a la gente Por el ego No, es simplemente honor A quien enorme Al César lo que dé Al César Y Dios lo que dé Dios Y a ti De verdad como mujer Con ese abrazo maternal Que nos recibiste De verdad que Que sigan naciendo Que las nuevas generaciones No pierdan esos valores Para que logren convertirse En estas maestras de vida Como lo de Flora María Y no podemos dejar Que te vayas Sin que le des un mensaje Precisamente a las madres Venezolanas Tú como madre En estos momentos ¿Qué les dices A cada una de las madres Inruyéndome Que te estamos viendo? Ay que No solamente que cuiden a sus hijos Porque eso lo hacemos siempre Pero que Que los guíen Que les Les metan En el ADN En la sangre La capacidad De ver Con claridad El camino Que se les presente Por delante Que no se dejen Llevar por nada Que los pueda dañar Eso es lo que yo quiero Con respecto Amén Sí, eso es lo que yo quiero Lo que quiero transmitirles Todo el tiempo Más música Más arte Más deporte Más disciplina Disciplina Inmestidad Valores Moral Valores Buenas costumbres Todas esas cosas maravillosas Que a mí personalmente Me inculcaron Desde que yo era No podemos aplaudir Los jóvenes Por mucho que piensen De una manera y otra Que los insultos Sean el camino El verbo Cuídenlo Cuiden la impecabilidad De esas palabras No pueden Esa semilla Dejarla que Que crezca Torcida Tienen que crecer Una semilla De rectitud De impecabilidad En las palabras Exactamente Y eso se logra En la casa Amén Amén Bueno Como en todos los programas Te hago el honor Para que le hagas entrega A Gloria Diga representante No tiene edad Me encanta Y ya me lo vas a firmar Porque además de todo Yo he oído la publicidad Y me ha llamado Profundamente la atención Te va a encantar Porque yo soy Una muestra De lo que es La edad Que no es una limitante Para nada Absolutamente Para nada Bueno finalizamos Así este programa Dándole ese granito de arena A toda Venezuela Con el deseo de amar Servir Será hasta el próximo sábado Cuando Dominaremos juntos El universo De lo imposible ¡Gracias! ¡Gracias!